Estamos para compartir un poco esa historia que tú hablas, Rocío, de 50 años. Son 43 de matrimonio y 7 de... De amores. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo comenzó eso, don César? Bueno, ella me enamoró. Todos dicen lo mismo. Ella estudiaba con unas amigas y novia de mi hermano mayor y me invitaron a una fiesta donde le estaban celebrando a ella sus 16 años, creo que eran 17 años. Entonces, yo vi a esta muchacha tan, qué sé yo, se veía bonita y alegre y cosas, los ojos, el cuerpo. Bueno, la invité a bailar y entonces ahí empezó. Al otro día en el cine, nos vimos en el cine y ella se me tiró arriba, me dio un beso.